Hola muchachos, lo próximo o el siguiente paso que yo recomiendo es armar un Gantt de nuestro proyecto un esquema donde nosotros podamos informar y llevar nuestro control de nuestro proyecto vamos a abrir el Gantt, yo lo trabajo con el proyecto de Microsoft ya, tengo el proyecto 2016, no es gratis pero lo pueden descargar como pruebas para que lo puedan probar ya, yo tengo este proyecto que está aquí vamos a darle proyecto en blanco ya está y ya tenemos nuestro proyecto creado listo ¿Cómo funciona el project? el project es para podernos asignar trabajos e ir dándole una fecha estimada de término de cada paso de nuestro proyecto que vamos a realizar lo vamos a dividir nosotros en tareas pero para eso las tareas ya las tenemos las tenemos aquí, en el proceso cada uno de estos va a ser una tarea para mí una tarea que tengo que programar y que tengo que desarrollar lo mismo sucede con el mockup cada uno es una tarea también que tengo que desarrollar la vista, el modelo y el controlador y aparte tener un tiempo también para poder probar mi proceso ya, entonces vamos nosotros a colocar eso en las tareas del proyecto vamos a tener primero la parte de usuario ya recuerdan que tenemos dos partes la parte de usuario y la parte de administrador tenemos la primera parte que es registro de correo en la base de datos listo aquí vamos a correrlo con esta herramienta que está aquí vamos a quitar esto que está aquí no me sirve y ya está y vamos a correr una línea a un lado una sangría hacia un lado luego el siguiente proceso es el mensaje de bienvenida el mensaje de bienvenida listo hasta allí ya tenemos todo con el usuario luego vamos con el administrador listo retrocedemos y nos vamos ahora a acceder al sistema vamos aquí abajo y le damos acceder al sistema listo y le aplicamos la sangría el siguiente o la siguiente tarea sería listado de usuarios listado de productos y el envío masivo de correos vamos a darle listado de usuarios listado de productos y el envío masivo de correos listo hasta allí ya tenemos la mayoría de procesos pero yo les recomiendo un proceso más que sea el de pruebas y verificación pruebas y verificación esto lo hago con la finalidad de darle al usuario un tiempo un tiempo prudente donde él pueda realizar sus pruebas unitarias donde puede encontrar observaciones puede encontrar bug errores cosas por el estilo que estaban fuera de nuestro alcance cuando empezamos a desarrollar ya vamos a darle aquí no sé pruebas vamos a darle pruebas cerramos aquí le damos doble clic corremos y también vamos a darnos cuando él realice sus pruebas nos las va a enviar el cliente y nosotros obviamente tenemos que levantar esos procesos y eso es un tiempo para nosotros vamos a darle aquí pruebas y vamos a darle correcciones correcciones y observaciones listo ya tenemos creado nuestro Gantt ahora lo que nos faltaría a nosotros es estimar un tiempo o de cuánto aproximadamente nos vamos a tardar en realizar cada tarea ya por ejemplo para el registro de correo en la base de datos yo le voy a colocar que para este ejemplo va a ser un día ya para el mensaje de bienvenida pongámosle también que pueda ser un día teniendo en cuenta que si están ustedes trabajando para una empresa su horario laboral debería ser de 8 horas si ustedes estarán trabajando como freelance yo creo que tranquilamente el usuario y el mensaje de bienvenida lo pueden hacer tranquilamente en un día o quizás sí los dos quizás en un día y ya le hemos dado un día y un día ahora para acceder al sistema también le vamos a colocar un día listados de usuarios vamos a colocarle un día listado de productos también y el envío masivo de correos vamos a tomarnos un poquito más porque hay un proceso adicional que realizar y algunas pruebas unitarias de nosotros vamos a colocarle dos días y el usuario lo ideal es darle el mayor tiempo posible de pruebas para que pueda encontrar errores o observaciones así que le vamos a dar tres días ahí a nosotros para poder después de esos tres días nos van a entregar quizás un correo electrónico o un Word o en lo que hayan acordado sus datos de observaciones lo vamos a colocar allí y lo vamos a levantar quizás en un día listo ahora nosotros tenemos que tener un inicio vamos a colocar aquí una tarea más que me estaba faltando que vendría a ser el nombre de nuestro proyecto le pusimos por acá envío masivo de correos electrónicos envío masivo de correos electrónicos listo vamos a correr todos estos a un lado seleccionamos y le aplicamos la sangría listo a este que está aquí le vamos a dar programar automáticamente ya porque las fechas no están cuadrando como deben vamos a darle aquí listo ahora todos estos son en cascada por ejemplo el nombre de los recursos en este caso el recurso soy yo ya el recurso soy yo una persona pero si ustedes son un equipo tranquilamente tranquilamente podrían asignar a otra persona aquí no sé por ejemplo Pedro podría ser la parte del administrador ya y podrían irlo asignando a cada uno de ellos quizás en la parte de verificación y pruebas quien realiza las pruebas no sé es el gerente o el el jefe del negocio también lo asignan como una como un recurso y en las correcciones y observaciones podrían también asignar a otra persona de su equipo o podrían ser ustedes mismos ¿no? por ejemplo María sería ya la encargada de las correcciones obviamente como tienen tres recursos el proyecto no se va a acabar en no sé en todos estos días se acabarían en menos días dependiendo de la cantidad de recursos que ustedes tengan en este caso o en este ejemplo todos los recursos soy yo mismo ya porque ya no hay quien obviamente me ayude soy todos yo la misma persona ahora yo debo terminar este y pasar al siguiente o a la siguiente tarea para eso vamos a ir aquí y ven como se coloca el cursor ya clic sin soltar y arrastran a la siguiente tarea ya ven como las fechas ahora si se van moviendo bueno aquí supuestamente estamos empezando hoy día ya vamos a darle este y al siguiente este al siguiente y así sucesivamente o también aquí en las predecesoras ¿no? tres cuatro seis a veces no sigue como se quisiera así que mejor lo arrastran de la manera que les estoy mostrando ya está entonces si estamos comenzando el día de hoy todo el proyecto va a tardar once días empezaría el lunes seis que vendría a ser hoy y terminaría el lunes veinte obviamente que no voy a acabar en ese tiempo porque tengo que explicarles paso a paso lo que se va a realizar por eso que vamos a tardar un poquito más en terminarlo listo esto lo guardamos vamos a darle clic en guardar vamos a darle aquí en examinar y buscamos el disco de y buscamos phpd y lo vamos a guardar en la misma carpeta donde estamos guardando todos nuestros documentos docs y vamos a colocarla aquí gant guardar listo una vez hayan terminado de realizar su carta gant agarremos la herramienta de recortes clic y recortamos esto y se lo pueden enviar a su cliente a su jefe al project manager o a quien ustedes este estén respondiendo cosa que ya con esto simplemente quedaría la parte de llevar el control de las tareas que están realizando ¿no? y de una manera ya más ordenada listo muchachos no se olviden si tienen alguna duda o consulta o sugerencia todas son bienvenidas y nos vemos en la siguiente clase listo 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 listo